Tras la puesta en marcha del programa Se Busca Campeón por parte de la Federación Española de Badminton, este deporte gana cada vez más jugadores, sobre todo después del éxito de Carolina Marín, la española que consiguió ser campeona del mundo. Hace más de 10 años que empezó este proyecto con el fin de buscar nuevos jugadores de badminton y fomentar la práctica de este deporte por toda España. Se nos está dando la casuística de que cada vez tenemos más club interesados, todos entran con el nivel más bajo y luego van progresando en función de su formación. Tener una campeona de Europa y una campeona del mundo también es un reflejo para nuestros deportistas que ven que se puede llegar. El badminton español nunca había tenido un referente y el hecho de tener hoy a la campeona del mundo Carolina Marín en este deporte ha hecho que aumente su popularidad. ¿Cómo está trabajando Carolina ahora? He tenido que parar un poco porque estaba lesionada en el mundial y he tenido que recuperarme, pero sí que es verdad que aparte de ser campeona del mundo la vida sigue igual y que siga entrenando y ahora justamente entreno incluso más, tres sesiones al día. Considerado deporte olímpico desde Barcelona 92, el badminton es un deporte de lo más completo. Necesita una gran preparación física porque los desplazamientos son muy rápidos, necesitas velocidad, potencia para el salto. Mediante el proyecto Se Busca Campeón se pretende sobre todo mejorar el desarrollo de la técnica y de la táctica a partir de los ocho años. Daba clases de badminton y empezamos todo el colegio y luego desde el colegio a un club y a un centro y luego ya pues aquí. Yo empecé porque mi primo estaba apuntado también a una escuela de badminton y bueno, como todos de pequeños estamos apuntados a varias actividades extraescolares. En nuestro país contamos con unos 150 clubs de badminton de varias categorías. También se organizan competiciones importantes. Dos competiciones así más importantes que son las internacionales que tenemos, que hay el Internacional Junior que se suele jugar en Gijón y luego el International Challenge de Madrid. Un deporte exigente donde esperamos que siga el éxito de nuestros campeones.